Porque todo el mundo es evangélico, le pregunta cualquiera y es evangélico, pero con basura en el corazón, con raíces en el corazón. Hay gente con raíces de amargura, exponiendo, adorando, cantando, siendo los primeros. Ahí está el problema, que teniendo lepra en el corazón, somos lo mejor en libertad, somos lo mejor en tocar, somos lo mejor en sacar, sacando demonios, pulsando espíritu. Y se nos olvida a nosotros que lo primero que tenemos que trabajar es el corazón. Lo que nadie ve es aquí donde tú tienes que trabajar. Quiero seguir tomando la secuencia que el Espíritu Santo estuvo tratando acerca de basuras en el altar de Dios. Y quiero tomar el libro de Ezequiel, capítulo 8, verso 6, en adelante. Dice de la siguiente manera. Y me dijo luego entra y ve la maldad, las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Pues mire y aquí toda la forma de reptiles, bestias, abominable y todos los ídolos de la casa de Israel pintado en pared por todos los lados. Y delante de ellos, setenta parones de los ancianos de la casa de Israel. Y hasanías, hijo de Zafar, en medio de ellos, aún cada uno con su incensario en su mano y subían nubes espesas de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara pintada de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Amado, esta palabra que Dios ha estado revelando, sé que es un poco confrontadora para muchas personas. Otro ya cambiaron el segmento, cambiaron el contenido por el tipo de palabra que se está sortando en estos precisos momentos. Número uno, el altar de Dios a lo largo de la Biblia siempre ha sido un lugar en donde el pueblo se encuentra con Dios. Cuando usted escucha el término altar, usted sabe que se refiere a lo que es un lugar de conexión entre lo que es el Dios de Israel o el Dios de nosotros, que es el mismo Dios de Israel. Una conexión. Todo altar conllevaba a una conexión, una comunicación, una revelación entre Dios y su pueblo. Pero ya lo que es el capítulo 8 de Ezequiel nos habla de un altar santo contaminado por un pecado oculto. La visión del profeta Isaías, perdón, de Ezequiel, Dios le revela lo que estaba ocurriendo dentro de su templo. Los ancianos, los líderes estaban practicando idolatría en secreto. Escucha esto, practicando idolatría en secreto. Tocamos ese punto en el video antepasado. El pecado oculto en nuestros altares. En nuestra vida podemos tener áreas en el cual podemos tener algunos pecados ocultos. Aquí nadie es santo si no todos estuviésemos en el cielo. De una manera u otra, alguien oculta una falla. Alguien oculta un pecado que es una realidad que solamente la sabe Dios y el individuo que se para en ese altar. Ahora, en donde quiero enfocarme con mucho punto y mucho tiempo, donde quiero detenerme es aquí. La basura en los altares, la adoración contaminada por la mediocridad, que esa es la conexión entre lo que es el verso 6 al verso 14. Ofrecen sacrificios sin valor. En Malaquías, Dios le habló al pueblo del sacrificio que hacía, que eran animales defectuosos. La mediocridad en nuestra vida es una de las basuras que opera en lo que ya es la adoración. Porque empiezan ya oraciones superficiales, empiezan compromiso en medida con Dios y empieza ya lo que es la tibieza espiritual comparado con la iglesia de la odisea. Y esto es lo que mayormente frecuenta en muchas congregaciones, raíces de adoraciones sin cambio internos. Voy a soltar este punto aquí para abordar. En muchas ocasiones, la basura en nuestros altares se manifiestan por una farta de conexión genuina con Dios. El profeta Isaías, luego Jesús, denuncia esto. El verdadero problema en los altares no son las acciones externas, sino un corazón alejado de Dios, lleno de orgullo, apatía y farta de entrega. Cuando en una iglesia la adoración empieza a tener problema. Mire, yo le decía a alguien, cuando en una iglesia entra lo que ya es el chisme. Entra lo que ya es la crítica, la murmuración, el tú trae, yo llevo, el tú trae, el yo llevo, el lleva y trae, un buen dominicano. En esa iglesia se le hace difícil a muchas personas quererse congregar, querer asistir. ¿Por qué razón? Porque es una de las iglesias que tú no ves ni manifestación de Dios, ni tú creces espiritualmente. Tú no avanzas, tú te quedas en el mismo sitio. Debido a que lo único que en esa iglesia suele operar es la mediocridad. Usted ve gente hipócrita exponiendo, dando palabra y tú dices, wow, tremendo exponente, tremendo predicador. El tipo lo hace excelente. Me encanta en la forma en cual, porque es un elocuente terrible. Pero el individuo tiene un problema. El tipo es un hipócrita de primera clase. Ella es un egoísta de primera clase. Solamente absorbe para ella y el que está allá, que se lo lleve quien no lo trajo. ¿Qué pasa con esto, amado? Que nuestras adoraciones no van a ser genuinas. No van a ser genuinas porque vamos a tener corazones dañados. Corazones podridos. Corazones que simplemente están detrás de un beneficio. Algo está buscando. Pero de estar conectado con Dios hay una discrepancia terrible. Hay una discrepancia terrible. ¿Por qué, amado? Nuestras adoraciones ya no vienen siendo genuinas. Y ahí es donde tenemos que forzar a la gente a que abra su boca, a que digan santo, a que digan aleluya, porque es algo que no nace genuino. Yo hablaba, y quiero abordar en este punto, yo hablaba con alguien ayer, le decía, mira, el único problema que tengo con el término de unción hoy en día, el único problema que yo tengo con el término de unción es este. ¿Cuál es el problema que tengo? Que hay gente que ellos hablan de unción y es su diario, es su término diario, expresivo. Y yo le decía a alguien, cuando tú hablas de la unción, cuando la unción cae o cuando la unción está en una iglesia, yo le hablaba de la definición de unción, porque hoy queremos agregar la basura de emocionalismo y darle característica de que es unción y es todo lo contrario. Y yo le decía a esa persona, cuando en una iglesia se mueve ese ambiente de Dios, se puede mover la gloria de Dios y la gloria, donde está la gloria, la gloria se ve. La gloria no se siente, la gloria se ve. Cuando la gloria de Dios cae en un lugar, o se ve la gloria, o está ese peso de gloria en ese lugar, la gloria tú la puedes ver. Y yo le decía, cuando la presencia de Dios está en un lugar, algo tiene que pasar. Ahora, si la unción te toca, tú no eres el mismo. Si la gloria te toca, tú no eres el mismo. Si la presencia de Dios te toca, tú no eres el mismo. Y yo le decía a alguien, yo he visto gente, decir que tienen la unción de Dios, chimosos son en primera clase. Mentiroso en primera clase. Aquí decimos habladores en primera clase. Avaricioso hasta aquí. Y tú me vas a decir a mí en mi cara, que al que la unción toca, sigue siendo el mismo. Que al que el poder de Dios toca, sigue siendo el mismo. Tú me vas a decir a mí en mi cara, que cuando el Espíritu Santo te toca, tú sigues siendo la misma persona. Es imposible. Cuando él te toca, cuando él te toca, tú no eres el mismo. Es imposible que tú vuelvas a ser la misma persona si Dios te tocó. ¿Por qué te digo esto? Al que Dios toca, al que el poder toca, al que la unción toca, no sigue siendo el mismo. Algo tiene que notarse distinto. Algo tiene que verse diferente. Porque la unción es la medalla que se te otorga después de una vida larga de oración. Unción no carga a todo el mundo. Unción no tiene a todo el mundo. Hay gente que son emocionalistas en primera clase, pero unción carecen. La unción no es para todo el mundo. La unción es la medalla que se te otorga después de una vida larga de oración. Cuando tú eres un tipo o una persona que ora bastante, a ti se te otorga la unción. Eso te destaca. Es como que te dice el sello de que tú no eres simplemente evangélico, sino que eres diferente. Porque todo el mundo es evangélico. Le pregunta a cualquiera y es evangélico. Pero con basura en el corazón. Con raíz en el corazón. Hay gente con raíces de amargura, exponiendo, adorando, cantando, siendo los primeros. Ahí está el problema. Que teniendo lepra en el corazón, somos los mejores libertando. Somos los mejores tocando. Somos los mejores sacando. Sacando demonios, pulsando espíritu. Y se nos olvida a nosotros que lo primero que tenemos que trabajar es el corazón. Lo que nadie ve es aquí donde tú tienes que trabajar. En esta parte. Es donde tú tienes que trabajar. Y yo creo que la iglesia tiene que poner un pie en la tierra. Y entender que tenemos que rasgar nuestro corazón y no nuestro vestido. Tenemos que volver al arrepentimiento genuino. Tenemos que consagrar nuestros altars. Tenemos que tener una transformación continua. Debemos de tener el fuego constante del Espíritu Santo. No podemos ser evangélicos a media. Somos, no somos. Pero tenemos que entender con realidad. Cristo viene. Cristo viene. Y no podemos seguir siendo los mismos que éramos ayer. Siguiendo con los mismos chismes. Siguiendo con las mismas críticas. Y nada ha pasado. Nada pasa. Todo igual. Y se nos olvida que para entrar al reino de los cielos. Hay que ser santo. Para entrar al reino de los cielos. Tú tienes que tener una vida consagrada. Tú no puedes ser la misma persona del año pasado. Con la misma mala costumbre. Con las mismas raíces de amargura. Con los mismos chismes. Con todo lo que tú hacías antes. Trayendo el mundo a la iglesia. Seguir siendo el mismo. Y decir. Para rematar. Que tú eres cristiano. Tiene que dolerte en el alma eso. Tiene que dolerte bastante en el alma. ¿Por qué? Cristo nos llamó a libertad. Cristo no nos llamó a libertinaje. Cristo nos llamó a santidad. Cristo no nos llamó a libertinaje. Hasta que la iglesia no entiende esta parte. Que estamos llamados a ser santo. Íntegro. El íntegro no se vende. A la primera propuesta. El íntegro no vive por propuesta. El íntegro vive por propósito. Tú vive por propósito. Que otros. Se estén vendiendo. Allá ellos. Y yo me he fijado. Que a las personas les encanta más. Cuando lo engañan. Que cuando le dicen la verdad. Si tú quieres ver a alguien que te celebre todo. Y te acepte tal cual eres. Engáñalo. Dile mentira. Dile lo que no es. Y lo que puede obtener. Tú serás su mejor amigo. Tú serás el mejor. El día que tú le hablas su realidad. De decirle que está mal. Que eso no es así. Que tiene que cambiar. Que tiene que mejorar. Que tiene que hacer esto. Vas a decir que tú eres la piedra en el camino de él. Pero lo que él no sabe. Es que tú lo amas. Y tú no quieres que se ilusiones. Que se ilusiones. Cuando uno ha cambiado cosas en su vida. Yo prefiero a alguien que me diga la verdad. Tal cual es. Que me exprese ese amor. Diciéndome la verdad. Que alguien que me engañe. Que alguien que me eleve allá. Y me haga creer que yo soy el mejor. Por eso. Gente que me dice la verdad. Yo lo amo. Que yo lo amo. El hipócrita. Hasta Dios lo mira de nuevo. El hipócrita es uno de los mejores actores. Que Hollywood no ha podido contratar. Repito. El hipócrita. Es uno de los mejores actores. Que Hollywood no ha podido contratar. ¿Por qué? Ni cabe la categoría de él. Los Oscars le quedan pequeños. Son terribles. Hasta engañan a los directores. Engañan a los personajes. Los tipos son terribles en eso. Y aquí en el evangelio. No puede existir ese tipo de personas. Porque al cielo no van a entrar hipócritas. Si eres un hipócrita. Estás perdiendo el tiempo en el evangelio. Al evangelio no van a entrar hipócritas. Al reino de Dios no van a entrar los hipócritas. Van a entrar gente jeruina. Gente que son leales. Y yo creo. Que Cristo te puede transformar. Cristo. Te puede quitar esa hipocresía. Esa raíz de amargura. Te lo puede quitar Jesús. Si tu altar está contaminado. Hoy es el día. En donde puedes correr a él. Decirle a él. Todo lo que te está pasando. Tu situación. La cual estás peleando. Hoy es el día. De tu poder hablar con él. Y decirle a Jesús. Yo estoy aquí Señor. Dispuesto a que tú cambies mi vida. Dispuesto a que tú me transformes. Yo estoy aquí Señor. Yo quiero ser. Una nueva versión. Quiero verte a ti. Quiero que tú estés en mi vida. Yo sé. Que he entrado a mi vida. Contaminaciones. Yo he entrado avaricia. He entrado raíces de amargura. Pero yo estoy aquí. Dispuesto a que tú cambies mi corazón. Y yo te aseguro. Johnny Joseph. Te aseguro. Que el Cristo. Que ha libertado a miles. Es el Cristo. Que te puede libertar a ti. Tú no eres la excepción. Tú no eres. Tú no estás excluido. Tú estás incluido en el grupo. Del cual Dios puede transformar. Dime que hay. Imposible para Dios. Cuando Dios. Hablaba de juicio. También daba condiciones. Eso es lo que me encanta de Dios. Que si él ve que hay pecado. Da las condiciones de salir de él. Cuando tú ves que en una religión. Solamente te hablan de tu pecado. Y no te dan las condiciones. Ni te dan las soluciones. Para poder salir de él. Estás en el camino incorrecto. Porque así como pecas. Hay solución. Así Dios. Adán pecando. Cuando Dios. Dio las soluciones. Y habló de un Mesías futuro. Génesis 3.15. Habló del que había de venir. Esto da a entender. Que lo que estás atravesando ahora. En el momento que estás ahora. Cristo. Te puede sacar de ahí. Cristo puede limpiar tu hartal. Cristo puede limpiarte. Y yo creo que es el tiempo. En donde tú debas de reconocer. Y decir Señor. Verdaderamente he fallado. He cometido un error inmenso. Y yo estoy aquí. Para que tú me transformes. Espero que esta palabra te sea de bendición. Tú los compartas. Te suscribas. Les de like. Comentas aquí abajo. La parte más interesante. De este mensaje. Y del video anterior. Y también te invito. A que te suscribas a nuestro canal. Jehová TV. Voy a dejar el link. Aquí en la descripción del video. Para que te suscribas. Y puedes estar al tanto. De algunas entrevistas. Si estás en República Dominicana. Si estás fuera del país. Y quieres unas entrevistas. Quieres compartir tu testimonio. Acá en este link. Que está aquí abajo. De nuestro programa. De nuestro canal de YouTube. Ahí está. Para que puedas direccionarte. Ya suscribirte. O escribirnos. Y también poder bendecirte. La paz de Dios con ustedes. Y Shalom. Para. Gracias. Gracias. Amén. Amén.